Y es grato darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, en el caso también de que es un amigo de muchos años, el señor Aristipo Vidal, vocero de Gonzalo Castillo y amigo de síntesis. ¿Cómo le va? Me va, gracias a Dios, en salud y muy bien en términos de sentirme políticamente sumamente bien. Porque el que está ganado no pelea. Bueno, no hay duda que es un lujo para nosotros en este programa tener a don Aristipo Vidal, una persona que todo el mundo conoce y de las posiciones que podemos asumir de lo que él va a decir, de las conclusiones, es que es una persona que habla claro y transparente. Así es. Don Aristipo Vidal, nos dicen en la producción que usted es vocero de Gonzalo Castillo. Así es. Gonzalo Castillo tiene muchos voceros. Sí, claro. Entonces, ¿por qué Gonzalo y no Lionel? Esa pregunta, la gente que sabe que tenemos una relación amistosa va a pensar que tú me estás pichando, ¿verdad? Suave, como se dice en el lenguaje béisbolero, huevita. Sí, pero en la persona suya, ¿por qué Gonzalo y no Lionel? Correcto. Porque Gonzalo es la sangre nueva y no es un cliché. Quiere decir que viene con ideas nuevas, que viene con nuevas propuestas en beneficio del país. El compañero Lionel, a quien todos le debemos aprecio, respeto, hasta cariño, porque somos compañeros desde que éramos muchachos, todos. Yo lo conocí teniendo él algunos 21 años y yo 19 en el PLD. Militábamos en el grupo estudiantil que se llamaba en ese entonces FEL, no FEL, como se llamaba. ¿Cuál es el nombre de Gonzalo y es más viejo que usted? ¿Quién? ¿Qué Gonzalo y es más viejo que usted? Leónil, yo le digo. Sí, más viejo que yo. En términos políticos me lleva mucho más que dos años, ¿verdad? Me lleva millas. Pero bueno, está agotado como propuesta política. Después de ejercer por tres periodos la presidencia de la República, con éxito, brillantes gobiernos, con logros que exhibir, por supuesto que sí, es parte del activo del PLD como partido, su gestión gubernamental. Pero ya no tiene nada que ofrecer nuevo. Es más, usted busca las propuestas del compañero Lionel Fernández y te habla de la República Dominicana del 2044. Ni él sabe dónde va a estar en el 2044. Ninguno de nosotros. Pero pregúntale a la que fría en la esquina una empanada o una carnita si le interesa a la República Dominicana del 2044. O pregúntale de eso al taxista o al muchacho que me abrió la puerta allá afuera en esta plaza. ¿Y por qué el PLD como máquina de maquinaria y como creador de presidentes no se pusieron de acuerdo? ¿Cómo para ir con un solo candidato y tener más fuerza desde ahora mismo? Debió ser así. Yo mismo lo propuse en su momento. Ya es imposible. Faltan cuatro días para el domingo. Por supuesto. No, ya está. Ya la cosa está. El tema es que qué va a pasar después. Pero la idea tuya fue magnífica y yo lo propuse formalmente al expresidente León Fernández. Le dije, reúnase con tiempo con el presidente Danilo Medina, que es sin duda el líder mayoritario del PLD en la actualidad. Desde el 2012 fue un líder sumamente importante y determinante en el partido. A partir de la desaparición política del profesor Juan Bosch en el año 94, pero desde el 2012 es el líder mayoritario sin ningún tipo de dudas del PLD. Se unase con él, pónganse de acuerdo. Entre ustedes tomen medidas que permitan que la unidad sea automática en el partido. Dejen correr a los aspirantes, permitan que la democracia fluya y estaríamos hoy diciendo, bueno, tenemos un candidato, un aspirante, que es sin duda alguna el que garantiza una solidez de unidad en el PLD. No fue así. Entonces, lamentablemente, esa carrera brillante política del expresidente León Fernández va a terminar en materia de aspiración presidencial el domingo. Va a concluir. ¿Y termina? Termina, porque después de ahí no podrá volver a aspirar. En el caso del liberalismo no hay un relevo que se pueda ver, que se diga fulano, vengano o sultano. Tal vez Margarita, pero Margarita dice que con León Fernández perder, perder. Lo dijo hace un par de meses. Sí, pero supuestamente ella va a sumarse en el día de hoy o... Ella tiene una referencia. Se dice eso, pero... Aunque posiblemente también se dice que a lo mejor lo que va a hacer es quedarse imparcial. Ella dejó dicho ayer que por las redes sociales lo vio anunciar. Hoy va a hablar al país. Hay que esperar que se apoyara a su esposo, porque su esposo... Pero ya ella lo condenó anteriormente. Dijo que era perder, perder. Sí, dijo que hay una tercera que... Pero que se presentara Danilo como presidente también. Ella decía que había que buscar una tercera vía. Pero Danilo no es candidato. Bueno, en ese momento existía la posibilidad de que lo sea. En el momento que ella lo dijo existía la posibilidad de que Danilo sea... Sí, claro. Ella decía que ninguno de los dos, que debía ser un candidato nuevo. Perder, perder. Pero señores, no sería ninguna sorpresa que la vicepresidenta de la República apoye a su esposo. Eso es nada más y nada menos que a su esposo. Yo creo. Yo quería preguntar lo siguiente. Alguien me comentaba en el día de ayer que el presidente Medina y sus seguidores cometieron un error cuando apoyaron las primarias abiertas y no cerradas sobre la base de que el grupo del presidente Danilo Medina tenía más control a lo interno del PLD que hacia el exterior del PLD. Y que en una elección abierta, Leónel Fernández tiene mayores posibilidades que el candidato del danilismo, que es el señor Gonzalo Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sobre eso, sin duda alguna, fue un acierto del partido. Porque la propuesta provino del lado danilista, pero el partido fue quien aprobó el final. Lo aprobó mediante un acuerdo en el Comité Central y para modificar los estatutos, luego se reunió la plenaria de un Congreso extraordinario y lo aprobó de manera unánime. Porque al final, Leónel se avino a esa posición de primarias abiertas. Es más democrático. Es un ensayo de las elecciones nacionales. Las primarias abiertas. Y bueno, ahí ustedes recuerdan la oposición rabiosa del expresidente a ese acuerdo de primarias abiertas que al final tuvo que aceptarlas. ¿Y por qué? Bueno, porque la tasa de rechazo de Leónel es demasiado alta. Por eso le tomó miedo a las primarias abiertas. Hoy en día son así, está aprobado, eso será así ya hasta que un Congreso determine algo diferente. Y veremos el domingo a la fuerza danilista, que ya dije, y ustedes lo saben que es mayoritaria en el PLD, llevar la gente a votar. Porque ¿quién es eso lo que lleva la gente a votar? Son los militantes, son los dirigentes, medios, son los aspirantes a regidores, a diputados, a alcaldes, a senadores, los que llevan la gente a votar. Y los precandidatos que uno puede ver en la boleta, don Aritipo, están divididos en la misma proporción que uno ve el comité político, el comité central, los alcaldes, los diputados, los senadores. Uno ve más o menos un 80-20 de la candidatura del danilismo hacia un 20, un 30% de los de Leónel Fernández. ¿Así mismo son los candidatos? Así mismo, hemos hecho un pase de revista, una revista de una revisión. Digo, los precandidatos. De los precandidatos y por lo menos el 65% de ellos son miembros, dirigentes y comprometidos con la corriente mayoritaria que dirige el presidente Danilo. Y por supuesto, cuando ellos lleven a sus electores a ejercer el voto, lo van a hacer por Gonzalo y por ellos. En consecuencia, yo puedo decirte aquí hoy lo que va a pasar el domingo, hoy te lo puedo decir. Y es que Gonzalo va a ser electo, que es la candidatura que más interesa, la candidatura presidencial, con por lo menos 10 puntos porcentuales sobre Leónel. ¿Eso qué significa? Significa 55-45, en términos ya consolidados. De los votantes. Claro. Claro, porque si hay una parte... No le puedo conceder a los compañeros que se mantienen corriendo ningún tipo de votación, porque ellos no tienen tradición de alcanzar votación y no impactaron sus candidaturas. Usted dice que Melanio no saca votos ni Marisa. Bueno, ellos dos permanecen, se van a quedar para el domingo y van a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, Garitipo, usted acaba de mencionar, yo creo que tenemos que separar lo que queremos de las reacciones y hechos que uno ve todos los días. Uno puede decir, bueno, yo quiero y creo que debe de ser Gonzalo Castillo, pero eso a lo mejor soy yo. Hay otros que pueden pensar que es Leónel Fernández y lo que sea. Usted acaba de mencionar 10 puntos por encima. Por lo menos. Sea de cualquier... En el caso de la candidatura de Gonzalo Castillo, vemos un candidato que ha dicho, entendemos que vamos a ganar y creemos y estamos seguros que vamos a ganar por un amplio margen. Pero pase lo que pase, nosotros vamos a estar unidos, el que está ganado no pelea, no estamos buscando problemas. Por el otro lado, usted tiene un candidato, Leónel Fernández, que si no se diera un triunfo de Gonzalo Castillo de así de 10 puntos, 15 puntos, 11 puntos, 8 puntos, algo que sea bien grande. Usted dice, hace unos días le solicitó a la Junta Central Electoral que le asignara a sus propios delegados. Solicitó a través de otra fuerza que se analizara el voto, el voto electrónico. Solicitó a las universidades también que se audite el voto. Solicita que se aumente el porciento del conteo del voto manual, hasta un 50%. Pero primero pidió el 100%. Pidió al voto manual. Segundo, por otro lado, vemos que lanzan unas encuestas totalmente fuera de los patrones normales, con 70, 80% dándole a Gonzalo, algo que es totalmente fuera de la realidad. O sea, demasiado grande. Por otro lado, se denuncia el uso de los recursos del Estado. ¿Qué vemos nosotros? Que solamente faltan abogados por designar. O sea, si tú te pones a ver todos estos hechos y dices, pero ven acá, si este triunfo de Gonzalo Castillo en vez de ser de 10 puntos es de 5 o es de 3, es que el grupo de Leónel Fernández no está preparado para tomar una decisión como la que ha dicho Gonzalo Castillo, yo no voy a perder, pero si pierdo, yo voy a, vamos a mantener unidos, vamos a apoyar. Es que no están preparados y ustedes no temen que no estén preparados para recibir una derrota. Yo digo aquí, teóricamente, que estoy plenamente seguro de que ellos saben que van a perder. Si no, no hubiera tanto pleito. Ellos saben que están perdidos, que ya no tienen chance de poder ganar. Primero tenemos las encuestas que no publicamos. Salieron ayer y hoy dos encuestadoras que han dicho que Gonzalo tiene la ventaja, que me refiero a Sigma 2 y a CID latinoamericana o CID Galo. CID Galo. ¿Verdad que sí? Sí. Que plantea una ventaja de 6 y de 7 puntos en las diferentes encuestas. Está bastante... Claro, y tenemos 5 encuestadoras que no publicamos, que es para trabajar, para que nos digan en dónde la gente prefiere que se le hable, se le diga, se le proponga, dónde hay que apretar, dónde hay que aflojar, dónde hay que hacer énfasis. Y las 6, las 5 contadoras nos plantean entre 6 puntos la más apretada de diferencia y 14 la más holgada. Yo me quedo con la pequeña, con la de 6 puntos, siempre eso varía el día electoral. ¿Por qué? Bueno, porque... Pero la tendencia es a subir en el caso de las abiertas y a las... Eso varía, por eso yo digo 10 puntos. Y una diferencia tan pequeña no podría traer problemas. Ahora bien, no tengo la menor duda, por la convicción que tienen ellas, porque también tienen las encuestas, no tengo la menor duda de que la primera llamada, y si me equivoco con la primera, puede ser la primera de Danilo. A Gonzalo, a las 6 de la tarde del domingo, será la de Lionel. Felicitándolo, dándole las gracias por la competencia y dándole los mejores deseos y ofreciéndole su apoyo. No lo va a apoyar porque no apoyó a Danilo en el 16, todos lo vimos, no lo apoyó, no se vio por ninguna parte, exceptuando en una o otra actividad de sus candidatos a senadores, los propios, pero por lo menos no se va a ir del partido, ni va a dividir el PLD, ni cosas parecidas. Yo creo que él es un demócrata, lo ha demostrado en su ejercicio, en su carrera política y presidencial, y pienso que tampoco va a terminar con ese escándalo su carrera política. Yo tengo confianza en que él se va a venir a esa situación que es más realidad, ya incontrastable, la victoria de Gonzalo el próximo domingo. Pero como él mismo lo dijo, en el caso supuesto, usted está seguro que gana Gonzalo Castillo, pero Gonzalo Castillo también afirmó que en el caso supuesto de que gane Leónel Fernández, él estaría apoyando a la otra candidatura en todo lo necesario. Y no solo Gonzalo, todos. O sea, Gonzalo y todo su equipo. Lo hemos dicho todos. ¿Cómo debe de ser? Si se diera un fenómeno que de repente todo se volteara y se equivocaran las encuestas, pues todos estamos ahí, porque es el PLD, es la familia PLDista. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Bueno, no hay duda que el presidente Fernández maneja un lenguaje que para muchos resulta hasta incomprensible. Y su gente. Sí. Ayer, o en estos días, el presidente Fernández, refiriéndose a Gonzalo Castillo, dice el becerro de oro. El becerro de oro. Sin embargo, esa figura mística que recoge el libro Éxodo de la Biblia es una figura donde todo el mundo alababa. Bueno, pregunto yo, ¿la democratización del PLD ha conllevado que vengan muchas personas dentro de ese partido? Para el día 7 de octubre. El lunes. El lunes. ¿Qué va a pasar en el PLD con tantas disonancias y diferencias que existen? ¿Llegará la sangre al río? ¿Llegará la paz a la iglesia? ¿Nos daremos el abrazo? Mira, el presidente, no me siento cómodo dándole tanta funda como ustedes haciéndolo aquí. Él es presidente y se ha comparado con Moisés en el pasado. Se comparó en una oportunidad con Buda. Con David. Con Jesús. David y Goliat. Con Jesús. Habló de David y Goliat, pero resulta que Goliat es él. El que ha sido tres veces presidente es él. David es Gonzalo, que nunca ha sido presidente, que es primera vez que aspira. Pero su hijo, Omar, en New York, en una intervención que tuvo en una asamblea, dijo que nadie llega al padre si no es a través del hijo. O sea, que el hijo lo compara con Dios. Ha llegado aún más lejos. Y en el caso de lo de Cerro de Oro, de lo que él habla es de los recursos. Hay que leerlo bien para darse cuenta que es de eso que habla. Pero, por Dios, usted fue candidato a la reelección en el año 2007. Y, ¿qué dijo Danilo que fue derrotado? El Estado lo venció. Y cuando habló de eso, habló, por supuesto, de recursos. El Estado, yo diría que se quiere identificar con los funcionarios y su participación en la campaña electoral. Que en este caso es así. Pero son dirigentes del partido todos, o casi todos. Los que no lo son, no están participando. Por ejemplo, ¿quién no ha visto a Antonio Inza, ministro de Energía y Minas, participando en esta campaña? No, él dio una declaración una vez que apoyaba a Domínguez Brito. O él sí participó porque nosotros trajimos aquí videos de él en un mítin de Domínguez Brito y lo que pasa es que él se retiró. Claro, pero no lo se ve ahora. No se está viendo ahora. El mismo ministro de Economía, tampoco usted lo ve ahora. No son dirigentes del partido. Ahora bien, recordemos en 2007. Yo era funcionario del gobierno, y yo participé activamente porque soy dirigente del partido. ¿Verdad? ¿Cancelaciones? Bueno, pero yo recuerdo que se canceló a Carlos Amarante Barret en el 2007, que era el director de inmigración. Yo recuerdo que se canceló a Carlos Segura Foster del Banco Verícolas. Recuerdo que se canceló en el 2007 a César López, que era administrador de los comandadores económicos. Pero ahora está Nicolás Calderón, administrador de los comandadores económicos. Y es leonelista. Y es leonelista. Está la señora Juana Sánchez en la comunidad de Ida, que es leonelista. Y es así, es agresiva. Es así, es agresiva. Pero, bueno, Juana, ¿y quién la toca? Ay, papá. Entonces. Esa es mi amiga. Entonces, no, lo que hice una vez no lo puedo reprochar ahora. Eso no tiene sentido. Pero además, usted ve los escritos en Twitter de Domingo Jiménez hablando de candela y de fuego. Y uno se pregunta, pero es que es el 94. Si me topan, el país cubre la candela por los cuatro contados. O vea a José Rafael Vargas, el senador de Despayat, Moca, hablar de tragedia y de hackers. Esa declaración de José Rafael es una declaración irresponsable. Porque tiene que dar muestras, las pruebas de esos hackers. Y sobre todo que después no se pueden recoger. Porque, oígame, es la Junta Central Electoral la que está actuando como árbitro de la ley en estos procesos. No, pero además de decir que vinieron hackers rusos. Oye, yo le iba a preguntar, ¿los rusos ya están aquí? No, discúlame, Marcela. Es que hasta un niño pequeño sabe que para hackear de Rusia o de la luna no tiene que venir aquí. No sé si se me entiende. No tiene que venir aquí a los carnal. Pero eso yo le digo que mi amigo José Rafael Vargas, que todos le llamamos Varguita, por absurdo cariñoso, ¿verdad? No podía hacer tal denuncia sin presentar pruebas. El maestro Juan Bosch, cada vez que hablaba de algo, que denunciaba algo, era con los papeles en la mano. Se le atribuye a la jara hablar de eso, de los papeles, ¿no? Era Juan Bosch que siempre decía, cuando digo que la mula es vaya es porque tengo los pelos en la mano. ¿Qué va a pasar el día 7 frente a esas expresiones? Con toda esa bulla, esa... ¿Esa es la madre de play? No, no, pero todo eso... Ya pasó de ahí. Todo eso no va a pasar de ahí. El día 6 de la tarde, a las 6, estará Leónel llamando a Gonzalo. Y todos ellos que son candidatos, los que ganen, estarán en su campaña, los que pierdan, estarán apoyando a los ganadores. Entonces, me refiero a los niveles senatoriales de diputados, de alcaldías y regidores. Yo que soy el menos político de todos los que estamos acá, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Pero para qué quiere el PLD mantenerse en el poder? ¿Por qué Gonzalo Castillo quiere ser presidente? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que van a ofrecer de nuevo? Si tienen tantos años en el poder y, bueno, hay muchos avances o algunos aspectos, pero ¿para qué? ¿Qué proponen? ¿De qué se trata seguir en el poder? Profundizar esos avances que usted mismo ha dicho. Profundizarlos, ampliarlos. Por ejemplo, la tanda extendida no es completa todavía. Hay que llevarla a cada rincón del país para que nuestros estudiantes pobres o hijos de pobres tengan la posibilidad no solamente de tener mayor oportunidad de conocimiento, porque son ocho horas en la escuela, sino también el desayuno, la merienda, el almuerzo disponibles, los uniformes, los zapatos, la ropa, en fin, ese tipo de cosas, los útiles escolares, las mochilas, en fin. Para que las estancias infantiles se amplíen a todo el país y esas madres que no pueden dejar sus niños solos, se los encargan a la vecina o el niño mayor de la casa, que entonces deja de ir a la escuela porque está cuidando a los más chiquitos, puedan hacer su trabajo sin ninguna preocupación. Para que se amplíe el emprendedurismo en el país, porque, perdón, con toda la labor que ha desplegado el presidente Danilo Medina, con la visita sorpresa, con la ampliación de los fondos de la banca solidaria, con la ampliación de los fondos del Banco Agrícola, del FEDA y todas las estancias gubernamentales que tienen que ver con el financiamiento al pequeño, al micro y al mediano, se pueda ampliar y que cada vez el desempleo se vaya reduciendo hasta llegar a niveles ya insignificantes en el país, porque eso significa a la vez bienestar para todos, riqueza producida en la República Dominicana, para ampliar la posibilidad de que el turismo, con nuestras condiciones de ubicación geográfica, de clima, de belleza natural que tenemos aquí, se siga ampliando y realmente efectivamente se convierta en una fuente de riqueza, de producción para la República Dominicana, para lograr que haya más seguridad en el país. Gonzalo es quien tiene la experiencia en siete años en obras públicas de haber introducido el sistema de seguridad vial que todos alabamos, que todos reconocemos y eso se puede perfectamente bien ampliar en las ciudades para que haya mayor vigilancia, mayor seguridad de control del delincuente. Usted sabe que él hizo una propuesta de llevar la visita sorpresa un día por semana, una segunda vez a la zona urbana y que se generó, ya hay una lista generada de asociaciones y cooperativas solicitando esa visita sorpresa. Claro. Que Danilo no va a poder esperar. Así es, va a tener que ampliar la zona urbana. Va a tener que hacerlo ahora. Y es normal, porque cuántos barrios... Ojalá que no venga la asociación de bancas de lotería de manera de nomina a buscar un financiamiento. No, no creo, porque los banqueros, recuerden que tuve la oportunidad en el año 99 de ser quien creó esa figura, la banca de lotería, cuando estuve en esa institución. Y yo no creo, son personas que invierten sus capitales, ¿verdad? En ese negocio. Y le va bien. Hay uno que le cogió 10 millones a Leonel y Karim le pagó 10, la apuesta ahí. Pues hay una apuesta, sí. Yo creo que el que el postor Leonel tiene que ir buscando los cuartos para tener que pagar. Yo creo que Karim va a cobrar esos chelitos. ¿Cuándo el presidente Danilo Medina va a salir a ruedo a apoyar a quien él considere que debe apoyar? Que me imagino que a Gonzalo Castillo. Claro. Pero ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a decir públicamente? Es que no tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo para nada. ¿Cómo que no tiene que hacerlo? Porque estamos todos los danilistas trabajando con Gonzalo. Todos, todos en excepción. Menos Danilo. La única excepción es Reinaldo, que se preservó como imparcial a los fines de cualquier tipo de situación que se presente el domingo, poder actuar sin sospecha. Sí, pero ese mensaje poderoso de que el presidente salga y diga formalmente... Eso van a esperar, tú sabes lo que yo creo, que ya hoy Margarita va a decir en su Twitter, en su rueda de prensa, en lo que sea, va a decir lo que va a pasar. O sea, ayer vino Crespo, entonces ahora van a pasar, ustedes dan dos días. O sea, mira, van a salir dos o tres campañas, mira, van a salir dos o tres campañas sucias hoy. Van a salir dos o tres alianzas hoy y se van a sumar dos o tres personalidades importantes. Inclusive me dicen que, ojo, que vienen propuestas fuertes de último día. Propuestas serias, o sea, difíciles decir, yo voy a hacer esto. Lo que pasa es que parece ser que hay una campaña por ahí de que se hagan para que después no puedan criticarla porque todo se contrarresta. Sí, pero yo pienso que aunque haya alguna noticia de impacto en estos días, en términos de opinión pública, eso ya está irreversible lo que va a pasar el domingo. Y creo que hay que señalar... Pero me dicen que el viernes el presidente va a hacer... ¿Cómo se llama el pacto cuando Balaguer y Juan Boa y Leónel? Que va a levantar la mano. El pacto que hizo Danilo. El pacto patriótico. Y bien el boco cuando llevaron a Leónel a la presidencia. El frente. El frente patriótico. Sí, que ahora lo va a hacer Danilo que le va a levantar la mano. No, no hace falta. Si lo hace... Bien. Y si no, también. Pero no hace falta, o sea, sin él decir de su boca nada, excepto aquella expresión cuando desistió de la posible modificación constitucional, vendrá sangre nueva en todo lo que ha hecho. Lo demás ha sido, por ejemplo, quien duda que José Ramón Peralta, miembro del Comité Central del PLD, pero un hombre muy cercano al presidente, ¿verdad? Es la expresión de dónde está la opinión y el favor del presidente. Están hablando hasta de que se pueda anunciar el candidato vicepresidencial en mañana el viernes. Yo creo que no es procedente eso. No, porque estas son primarias. Yo pienso que son primarias. Yo no me importa el que está aquí, si yo puedo decir lo que yo quiero. No, claro que sí. Pero es facultad del candidato, del candidato presidencial elegir a su compañero de boleta. Esa es facultad estatutaria. Sí, pero dice que el viernes... Pero todavía no es caminata. Dice que el viernes hay una foto que viene en un mítin en Santiago. Y otro en Santo Domingo, donde va a estar Danilo Medina, Gonzalo Castillo con los brazos levantados, Andrés Navarro, Domínguez Brito, que va a estar al lado de Gonzalo Castillo. Y Amarante, y Amarante. Amarante está en Moca, todavía se dice que posiblemente hoy llegue. Y sus equipos están todos con Gonzalo, todos los equipos de Carlos Amarante. Bueno, lo que pasa es que él estaba en Moca y el día que iba para allá el mítin de Gonzalo, él salió de Moca. Yo quiero resaltar un elemento que ocurrió en esta semana. Y es que los siete partidos del bloque progresista, que no habían dicho nada, ¿verdad? Ya lo dijeron, apoyan a Gonzalo. Y esos siete partidos se llevan por la milla a los cuatro o cinco que apoyan al expresidente. De manera pues que ahí no hay tampoco ningún tipo de duda. Lo correcto debió ser que ningún partido aliado se involucrara en las primarias del PLD, porque son aliados, no son parte del partido. Pero ya que aquellos lo hicieron, estos siete dijeron, no, no se va a quedar así, y dieron el paso del frente. Y hay un aliado importante, el Partido Revolucionario Dominicano, que de todos es el más grande, por su votación en las elecciones del 16. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado proclamó que no haría nada en beneficio de ningún precandidato en el PLD. Eso es la dirección del PRD. Ahora, lo voy a decir porque no es una indiscreción. Los dirigentes de zonas y de barrios, tanto en la capital, Santo Domingo, como en algunas provincias, me han estado llamando a mí para que digan qué tienen que hacer. Para que les digan qué hacer en beneficio de Gonzalo. Entonces yo pienso que eso es una alianza natural que se está dando. Fíjate que Miguel dijo en su oportunidad que sólo si era Danilo el candidato, se mantenía la alianza. Y esto, por supuesto, inclina la balanza en favor de Gonzalo, el precandidato, en este momento. No hay duda de que Gonzalo concita dentro del pueblo, por ser una candidatura fresca, un apoyo. Ahora, dentro del PLDismo, Aritipo, ¿con qué cuenta Gonzalo a nivel de las dos corrientes? ¿Con qué por ciento? Es que en el PLD, el noventa y tantos por ciento, para no decir así todo el mundo, o está feriado con Danilo, que es la corriente mayoritaria, o lo está con Leonel. Son muy pocos los que no están con uno o con otro, muy pocos. Los hay, no voy a decir que no los hay. Y en esa citura estamos hablando de que la mayoría de los dirigentes altos, medios y bajos del PLD están con Gonzalo. Esa es la verdad. En mi caso particular yo trabajo en este proceso, en la circuncisión número 3 del distrito. Ahí fue que se me asignó. Estoy enlazando dos bloques de intermedios, que son en total 25, 26 intermedios. Comités intermedios. Y la proporción es, anoche tuvimos asamblea, la proporción es 80 de 118 con Gonzalo. Y donde no tenemos los presidentes, tenemos un coordinador. Es así. Yo estuve viendo un tema ayer que es interesantísimo, que son 1, 12, 36, 360, unos motores, unas cosas. Eso es un sistema que parece de la NASA. Bueno, no es la NASA, es que el PLD, desde que aprendió a ganar elecciones, en el año 96, se preparó a partir del 4, porque las perdió en el 2000, a jamás perderlas. ¿Cuál es la circuncisión 3, Aristito? ¿Cuál es la 3? La 3 es la que abarca los barrios, lo que se dice la parte alta de la capital. Eso es Capotillo, Luperón, Espaillat, los barrios que están... ¿Villaduarte también? No, Villaduarte ya está de aquel lado, el Santo Domingo Este. Ok. Hablo del Distrito Nacional. Son el Rosa Salas, ABC, Máximo Cabral. Los Andinos que están cerca del río. Sí, porque a nivel de densidad poblacional, son más significativos que lo del A1 y demás. Estamos ubicados ahora mismo. Y usted dice que la proporción está ahí de 118 intermedios, 80 son nuestros. 80 son, bueno, por lo menos 80 de los presidentes. Los presidentes, claro. Y los lineamientos van a funcionar de la presidencia de los comités intermedios. Si llegan los fondos, sí. Van a funcionar hacia los militantes. Claro, porque fíjate, en el PLD, desde el 2001 hacia acá, la mayoría de los comités son afectivos. ¿Qué quiere decir? La palabra la inventó el PRD, no nosotros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en mi caso particular, que lo formé en el 2001, el comité de base. ¿Quiénes están ahí? Mis parientes y están también mis amigos. Te invité para eso. Tengo la honra de poder decir que hoy en día, de los miembros iniciales del comité de base, hay diputados, hay que han aspirado a alcaldes. Hoy mismo aspira alcalde uno de ellos por Santo Domingo Este. Me refiero a Luis Alberto Tejada, que es diputado y que también es banquero. Entonces, la soñadora es su construcción de bancas. Y yo lo ingresé en mi comité de base en el 2001. Ya él es, ya tiene barras propias y juega solo. Entonces, esos compañeros que dirigen esos intermedios, dirigen a esos presidentes del comité de base y a su vez ellos dirigen a su gente y los van a llevar a votar. De eso no hay duda, como vio nuestro amigo el tema de ayer, que le pareció la NASA. Eso es así. La circunstición 3 debe ser 6 o 7 veces más grande que la 1. No, no tanto, compiten, pero la 3 le saca la nariz, como pasa en las carreras de caballo. Están listos ustedes para mezclar el tema, y creo que de ambas partes. ¿Cómo usted ve el proceso? Porque realmente el PLD, si estuviera llevando un proceso cerrado, funcionara muy bien este sistema de votación que tienen ustedes para el día de las elecciones, este árbol, ¿verdad? Que uno ve cómo funciona, casi perfecto se ve. ¿Eso puede aplicar al tema de las elecciones de las primarias abiertas? Porque en esos círculos no está la gente que puede, que son de otro partido o que no están incluidos en el PLD. Va a haber votantes, electores que acudirán solos, que nadie los va a llevar. Eso es normal, porque es un proceso abierto. ¿Pero eso es en la mayoría o no? Sí, pero el grueso de los votantes lo vamos a llevar nosotros. Cuando me arriesgo nosotros, me incluyo, porque yo también tendría que llevar a mis veintitantos que me quedan en el comité de base. Pero los compañeros del PLD van a hacer su trabajo todos, uno a uno. La gran mayoría para Gonzalo, la minoría para el otro lado. El 6 de octubre no solamente se va a elegir el candidato presidencial, también se van a elegir los otros candidatos a los otros cargos. ¿Para el Distrito Nacional y para la provincia se reservaron las candidaturas? No, ninguna. No hay ninguna. En la provincia sí hay, creo que una o dos reservadas. Son las de Santo Domingo Oeste, alcalde, y las de los Alcarrizos, también alcalde. Un aliado ahí en los Alcarrizos, Junior Santos. ¿Perdón? En los Alcarrizos, un aliado, Junior Santos. Junior Santos, que es un aliado del PLD, esa está reservada. Y también Santo Domingo Oeste, que es donde está Francisco Peña, como alcalde, en la actualidad también está en reserva. Fuera de ahí, en el distrito no hay ninguna. Claro, siempre hay candidaturas a regidor, a diputados que se le serán para los aliados, pero ya eso, como todos sabemos, el candidato no va a ser elegido porque sea reservado. Corresponde a la votación que saque poder decir quién va a ser diputado o quién va a ser regidor, porque son votos preferenciales. Quiere decir que cada quien tiene que buscar su propia votación. Yo lo vi muy activo a usted dentro del comando de campaña o apoyando al equipo de Reinaldo Pared. ¿Qué va a hacer Reinaldo Pared ahora? ¿Está en reflexión? ¿Seguirá en reflexión? No, no está en reflexión. Él está en neutral, imparcial, lo dijo públicamente en un tuit que escribió hace ya tres semanas, imparcial para poder actuar como secretario general en el caso de que sea necesario su presencia y resolver cualquier conflicto. Esa es la pura verdad. Su esposa se fue a apoyar al expresidente, nosotros, los dirigentes políticos que le acompañamos, estamos desde el mismo día apoyando a Gonzalo. Ah, porque todo el equipo de Reinaldo político fuera del de la esposa se fue con Gonzalo. Todos nos fuimos con Gonzalo, sin excepción. Que no se descuide, que no se descuide Gonzalo Castillo, que salga el presidente a apoyarlo. Si es que quieren. Está más flaco, Gonzalo. Fíjate si está de cuidado, está más flaco. No, no, no. Ha perdido mucho peso. Porque a mí, a mí, para ser sincero, me es indiferente, yo quiero lo mejor para el país. Exactamente. Pero si el presidente realmente está apoyando a Gonzalo Castillo, que lo diga claramente, porque el enfrentamiento con un expresidente, pues en tres ocasiones, no es un flyer catcher. No es un flyer catcher. Estamos conscientes de eso. Para el día 6 de octubre, Aristipo, que es el próximo domingo, ¿cuál es la reflexión final? ¿Qué usted, en su sapiencia y experiencia política, qué tiene que decirle a ese público que está ahí escuchando atentamente? Gracias por esa oportunidad. Me parece que es muy prudente que se nos dé. Hay dos niveles el próximo domingo de electores. Los electores que son PLDístas, que responden a las directrices del PLD, y los electores que no lo son y que son parte del pueblo dominicano. Pero para todos les digo lo siguiente. Trabajemos sin descanso para garantizarle al pueblo dominicano un candidato que real y efectivamente conecte con él y que pueda continuar la obra del PLD, que comenzó en el 96 con una interrupción, 2000-2004, y que continuó a partir de 2004 hasta la fecha, primero con Lionel y luego con Danilo, para que eso continúe. El país creciendo adecuadamente en términos productivos, en términos económicos, que es lo que garantiza más empleo y mejor distribución de la riqueza dominicana. Que el país avance continuamente hacia el progreso, hacia el desarrollo, y ese progreso y desarrollo se pueda distribuir, se pueda mojar la base del pueblo dominicano, y eso solamente se puede conseguir con el PLD. Armonía a todos los compañeros, ningún tipo de situación que ponga en riesgo la seguridad de nadie. Las mesas estarán controladas por la Junta Central Electoral, que es quien arbitra el proceso, y por lo tanto no esperamos ningún tipo de disturbio ni nada parecido. A votar temprano para ayudar a que sea un proceso más ágil, más rápido, más fluido. Y votar, por supuesto, por Gonzalo Castillo, que debe ser el continuador de la obra del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene que terminar así de votar uno. Votar uno. Muchísimas gracias le damos a Aristipo Vidal, vocero del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, que nos honró y con su presencia aquí en síntesis. Gracias. A ustedes. Los miércoles. Pausamos. A ustedes los despido. Los miércoles, sí. Los días que más se ve síntesis. Ya ustedes saben. El próximo miércoles, si no hay problema, tenemos que hablar de seguridad social. Si hay problema, entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con los procesos jurídicos del Tribunal Superior Electoral. La impugnación. La impugnación. Vamos a hablar. Pausamos. La impugnación. La impugnación. La impugnación. La impugnación.